Pues, ¿qué les parece, amigos y amigas? Si ahora me acompañan, se los agradeceré bastante, si ahora me acompañan al Reino Unido, porque en otras noticias, en el Reino Unido, en el Reino Unido, Tony Blair, el ex-premier británico, critica que, pues, que si el Reino Unido siguiera en la Unión Europea, no se habría dejado arrebatar las vacunas. Tomen nota de lo que sigue. Lo interesante de una conversación con Tony Blair, el político laborista británico más influyente de las últimas décadas, es comprobar que el Brexit nunca supuso, como sugiere la nostalgia, el final de una relación hasta entonces idílica. El Reino Unido fue siempre el verso suelto e incómodo de la Unión Europea, pero no es lo mismo influir desde dentro del club que provocar algo desde fuera. Tony Blair aporta ahora su análisis al frente del Instituto para el Cambio Global que fundó hace algunos años. Intercambia opiniones y datos habitualmente con un grupo de medios internacionales. Le resultaría muy fácil desmenuzar los errores del premier Boris Johnson o recordar constantemente que siempre consideró un inmenso error estratégico la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero como otros ex-dirigentes, elige la libertad de considerar cada acierto o cada error de los protagonistas políticos actuales sin ataduras partidarias o sentimentales. Y en el conflicto de las vacunas que ha levantado rencillas a ambos lados del canal de la mancha, tiene claro que el Brexit ha sido una excusa. Me resulta mucho más interesante señalar que ha perdido la Unión Europea sin nosotros. Si el Reino Unido aún formara parte de la Unión Europea, nunca habríamos contemplado esa situación en la que se ha arrebatado a los Estados miembros el control de la adquisición de las vacunas. La Comisión Europea asumió la contratación y distribución de los fármacos para evitar una competición entre los Estados. No fue una decisión sensata. Con un asunto de tal importancia, necesitas que el control esté en manos de un grupo de personas con dedicación exclusiva. Al final, todo esto ha supuesto que la Unión Europea lleve un retraso de unas 10 semanas en el programa de vacunación, aunque estoy seguro de que tarde o temprano se solucionará. Esto dijo el ex-premier británico. No es cuestión de triunfalismo, señala, sino de sentido práctico. Ya se pueden imaginar que todos los defensores del Brexit han celebrado este contraste como una victoria. Yo les quiero recordar que en el pasado la Unión Europea ha hecho muchas veces las cosas mejor que el Reino Unido y a la inversa. Que el gobierno de Boris Johnson ha hecho bien su estrategia de vacunación, esto sí es un hecho constatable. Pero la clave ha estado en dejar que un grupo reducido de personas actuara. Los gobiernos son los más capacitados para establecer una estrategia, pero no suelen ser los indicados para desarrollarla. Nuestros sistemas son muy burocráticos y muy reacios a asumir los riesgos. Tony Blair cree que la clave reside ahora en concentrarse en el futuro. Hasta el momento, dice, los países han intentado protegerse a sí mismos y es perfectamente comprensible por el modo en el que se ha desarrollado esta pandemia. Pero lo cierto es que hace un año ya conocíamos cuál era su gravedad. La lección que debemos aprender es que la cooperación global es necesaria, al mismo tiempo que cada país protege su interés nacional. Será el único modo de hacer más breves las pandemias futuras. En cualquier caso, el mundo ya dispone de algo parecido a un manual de instrucciones para el primer estadio de la crisis. El virus ya no es un desconocido y la estrategia consiste en apretar o aflojar con las restricciones sociales y acelerar los programas de vacunación. La fase que preocupa a Boris Johnson, en este caso, tiene que venir ayudado de los exmandatarios por compartir su experiencia con él. Y es que la mayoría de los gobiernos occidentales han apostado a que no importa que la deuda crezca, a que el peligro de la inflación ha desaparecido y a que los tipos de interés seguirán siendo muy bajos. No se dejan ayudar. La pregunta fundamental que hay que hacerse es si todas estas presunciones resistirán, porque si no es así, nos encontraremos ante un serio problema. Algunas de las personas con las que suelo hablar dicen que no mostraban preocupación alguna sobre la inflación del año pasado. Hoy están mucho menos relajadas. Nos enfrentamos a muchas incertidumbres y cada vez parece más claro que muchos gobiernos van a tener que ordenar sus prioridades fiscales, aunque no quieran recibir ayuda de nosotros. El futuro es demasiado complejo como para mantener vivos los rescoldos del Brexit. Siempre va a haber motivos para señalar desde el Reino Unido que la Unión Europea está haciendo mal las cosas y siempre habrá razones para justificar por qué los británicos están peor y que el Brexit fue un error. Vamos a necesitar altura de Estado por parte de los líderes de ambos lados porque urge la cooperación con futuras pandemias contra el cambio climático o en asuntos como la energía o la defensa. Nuestra relación política, legal, económica o social puede cambiar, pero no nuestra geografía, nuestra historia o nuestros principios. No podemos seguir jugando de cara a la galería. Francamente, tenemos que formar parte de todo un bloque y no poner el interés nacional por encima del interés colectivo. De eso depende que en algún momento, cuando el Reino Unido sea más vulnerable, también la comunidad internacional acceda a ayudarnos. Siempre y cuando, avisa Blair, no se deje engañar por las guerras anecdóticas en las que se cae a veces, como la reciente polémica en torno a si mantener o derribar estatuas de personajes históricos con un pasado esclavista o colonialista, yo diría que es tiempo de unirnos y de actuar pensando también en los demás. Esto señala el ex premier británico Tony Blair que fuera muy famoso por involucrarse en una guerra injusta en contra de Irak junto con José María Aznar y junto con Baby Bush, George W. Bush. Ustedes recordarán aquella invasión en contra de Irak en el año 2003. Bueno, pues años más tarde se siente con la capacidad moral para darle consejos al actual premier británico Boris Johnson y decir Boris, hiciste bien lo de las vacunas pero te estás equivocando en aislar al Reino Unido de todo lo demás. Así las cosas también en el Reino Unido. Gracias. 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 Gracias.